Los periodistas ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy el espacio lo dedicamos a los temas de salud al Club de la Salud con el doctor Víctor Gómez Cortés en esta modalidad de la buena vida en los periodistas en redes sociales. Don Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo te quería preguntar del tema este de la violencia sexual en relación a la película que está de moda ahora que ha generado toda una corriente de opinión. Pero bueno, yo ni he visto la película, ni he leído los libros, ni los leeré y seguramente la película tampoco la veré. Pero quería preguntarte eso. Pero cuando te sentaste, me soltaste así un tema muy fuerte. Dices que somos la generación que vamos a enterrar a nuestros hijos. Y yo digo que la boca se te haga chicharón. Sí, efectivamente. Estamos acostumbrados y socialmente, culturalmente, que nos vamos primero los mayores. Somos los mayores y los menores nos van enterrando. Pero lo voy a unir con relación a lo que es la medicina, toda la ciencia que estamos viviendo, todos los cambios en cuanto a la alimentación. Y tú recordarás el síndrome metabólico. Decimos obesidad. Y decimos sí, sí. Se dice que México es el número uno. Hipertensión arterial. Y recordamos, sí, tengo mi tía. Yo soy padecimiento ya. Yo mismo, sí. Diabetes. Y lo juntamos con resistencia a la insulina. Cuando tú ya estás en los niveles máximos de tu glucosa en sangre, hay la resistencia a la insulina o ya eres un diabético. 140, 200 de azúcar en sangre, colesteroles altísimos. No puedo equilibrar. No podíamos cambiar de tema. Y no caminamos. Me estás recordando todo lo que tengo que hacer de análisis. Es salvo la onda tuya, oye. Todo esto es el síndrome metabólico. Y decimos, sí, estamos muy familiarizados con ello. Aunado con toda la alimentación que están ingiriendo nuestros hijos, toda la industrialización. Y entonces vemos que ellos van a tener un problema degenerativo en su cuerpo. Y van a ser diabéticos, van a ser hipertensos, cardiópatas, y van a morir pronto. Entonces estamos generando todo ese movimiento y estamos encaminados ya a ese abismo. Decimos, frutas y verduras. No, ya que mencionas, no. No, yo veo a la gente tomándose los botecitos de jugo, que sabrá Dios qué es, ¿no? Sí. O las barritas que te llegan de Estados Unidos de cacahuates con avena de la que no le dieron a los caballos. O las hojuelas del maíz que inventaron los cuáqueros, o no sé quién, para bajar el libido sexual de los alumnos. Estas cosas, ¿no? Que hoy día se toma como lo más común y en nuestras épocas no. Lo que te preguntaba la vez pasada sobre la leche, ¿no? Bueno, es un hábito, es una forma que se me quedó ahí. Pero sí, te das cuenta, mi hija no puede beber leche ya. No, ya no. O sea, no, pero además ya hace daño, ¿no? Sí. Y muchísima gente que yo veo que cuando yo pido un café con leche se me voltean a ver y me dicen, ¿qué le pasa a este, no? O sea, el café con leche ya no. Esto que dices del metabolismo, ¿cómo si hay tanta ciencia, si hemos avanzado tanto, si hemos entrado con el genoma humano, si los investigadores han detenido ya hoy día muchas cosas relacionadas con el SIDA, que era una de las enfermedades graves hace 20 años o algo más. El cáncer mismo, ¿no? Que hoy día se detecta, se frena, se controla, en fin. Del otro lado, la hipertensión, la alimentación y todo esto no lo hemos controlado porque son los hábitos de cultura gastronómica, la tradición. ¿Qué es lo que me gusta comer? ¿Qué es lo que me gusta beber? No sabemos comer y no sabemos beber. Ese es un problema muy serio. Los coreanos, dentro de su filosofía budista, los que viven en los templos, dicen, yo como para vivir, no vivo para comer. Yo al revés. Pero yo como para sobrevivir, para vivir. Y entonces buscan la armonía de los elementos, de los ingredientes. No comen carne, no comen nada derivado de los animales muertos. No comen ciertos picantes, ni cebollas, ni ajos. Es una cultura totalmente diferente a la nuestra, que dicen ellos, les permite entrar en la armonía con el cosmos. Eso me mueve mucho a mí porque yo sin el ajo y la cebolla no podría. Y sin un buen solomillo, una cosa ahí una vez a la semana, es necesario. Y el chicharón de salsa verde y mil cosas, ¿no? Pero de ahí a los hijos, o sea, es un problema de la nueva generación, de la cultura. Sí. Nos gana más la cuestión económica. Las grandes empresas se han metido más a este tipo de alimentos. Y nosotros lo hemos recibido de una forma práctica. Tú recuerdas que nuestra niñez fue nuestro vinagre. Yo ayudaba a mi abuela a cambiar el vinagre. Sí, de tibicos. Y esa raíz que ayudaba yo a mover y yo veía, ¿no? Las cáscaras de piña. La cáscara de piña. Y un pedaço de carne, decías, ¿no? Y caminábamos mucho. Caminábamos mucho porque íbamos al mercado. Todos los días íbamos al mercado. Todos los días íbamos por las tortillas. Todos los días íbamos al pan. Y en la noche por los 100 gramos de jabón para la torta de jabón. En mi caso es de queso de puerco. Pero salías a caminar, ¿no? Jugabas al toro. Jugabas a las escondidillas. Andábamos correteándonos. Hoy en día ya no. A mí me gustaba esconder y que no me encontré. Y acompañado. Pero era divertido. Todo ese movimiento y esa comunicación con un ser humano era sumamente importante. La otra edad, la convivencia con el otro. Tal vez hoy en día la tecnología nos pone en una pantalla y nos estamos comunicando. Pero no es lo mismo el tocarte, el sentir, el decir, bien, es de esta manera, ¿no? Y el olerte. ¿Cómo has cambiado? Me gusta cómo te ves. Ahora, ¿hay estadísticas que te permitan pronosticar que los jóvenes se van a morir antes cuando el promedio de vida va creciendo cada año, Víctor? Sí, se habla de 73 a 78 años. Y esto, dices, bueno, en esos parámetros se están moviendo. Hoy cuando lleguemos a los 78 va a ser de 90. Así va a ser de 90. No es que no sé qué vamos a hacer. Nada más que vamos a hablar. Pero estamos cambiando. Sí. Hoy hay pocos jóvenes, pocos niños, ya no tienen tantos hijos, nada más dos, uno. Hoy se pospone. Y dos coches. Y dos coches. Y se pospone la maternidad después de los 30 años. Hemos estado cambiando. Antes eran seis. En Europa es así. Hoy va a haber. La gente se embaraza después de los 30 y hasta los 40. Una de las estadísticas es que si tienes cáncer, tu mujer, es porque pospones tu maternidad después de los 30, tomas anticonceptivos, has fumado, has tomado, te has desvelado, no has comido frutas y verduras, has engordado. Bueno, entre más volumen, más estrógeno necesitas. Pero yo conozco gente que tiene cáncer por desgracia y come frutas y verduras y jamás ha fumado y casi nunca bebe y se cuida y camina 40 minutos o más. ¿Y cáncer en el colon de pronto? Ah, cáncer de colon es debido a todo este proceso que hay de industrialización, toda la toxicidad de tu alimento que has ingerido, más el estreñimiento. Ese depósito de estreñimiento hace que tú tengas cáncer de colon. Si tú defecaras en forma diaria, normal, a través de las fibras, tú vas a evacuar. Esto es una pregunta, no sé cómo lo interpretarán, pero ¿de qué tamaño deben ser las heces fecales en relación a lo que comes? O sea, ¿cuánto realmente se te queda adentro y cuánto estás sacando? Yo veo que hay gente que va al baño y dicen que son como borregos. Sí, porque están estreñidos. Bolitas. Y ya vemos otros que, bueno, somos como patos, desayunamos y ya estamos yendo al baño. Yo creo que es lo mejor, que ese movimiento existe, aun cuando reconocemos que hay cambios de motilidad y decimos colon irritable, el síndrome de intestino irritable. Entonces, todo eso sí hay factores. Sí tiene que ser grueso tu excremento de un tamaño como unos 30 centímetros. Yo sé que hay variantes, pero si hay un movimiento de contracción diferente, sí vas a tener estreñimiento o vas a tener una diarrea. O sea, esas diarreas también son debidas a los movimientos de peristartismo. Cuando somos niños no nos enseñan a ver el excremento que hemos arrojado en el water. No. ¿Nos da asco o pensamos que no es correcto? Sí, yo tuve un problema, te acordarás, con la Helicobacter pylori, que ahora es mi amiga, no es lo mismo bien. Pero en aquel momento yo sangraba y sangraba y yo no me enteraba que sangraba. Sí, aunado. Porque no estoy acostumbrado, bueno, no estaba acostumbrado a voltear a ver qué pasó. Sí. Entonces decías, estoy defecando negro. Por el vino que me había tomado. Exacto, por los taninos. Unos chilenos que me habían traído. Y dices, no, es debido al sangrado que has tenido de tiempo atrás y el excremento oscuro, de repente puede ser por manchas o ya en segmentos muy grandes. Y viene la anemia. Estamos yendo del tingo al tanimo. No, 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 tiene estado unido. Bueno, hay relación con el tema, los hábitos de comer, la tecnología que hay hoy día, el microondas, yo trato de no usarlo nunca, la verdad es que no me gusta que las cosas se me calienten en el microondas, ni mucho menos, pero hay gente que no puede hacer más que eso. Es lo que conoció. Y es lo que conoce y no sabe poner el fuego y no sabe hervir un pocillo de agua, ¿no?, para ser un té, o sea, que me enteró al microondas. Esto también le da un vuelco al sentido de la vida con lo que fuimos educados nosotros o nuestra generación y al sentido de la vida que se tiene hoy. Lo utilitario, lo fácil, lo cómodo. Sí. El no hacer un sacrificio por tener algo mejor. Por la permanencia, ¿no? Esto debe permanecer y construir. Hoy puedo desechar, es muy fácilmente desechar, compro otro. Y así nos hayan educado. Somos una sociedad de consumo. Un automóvil va a durar cinco años, no más. Bueno, si lo cuidaste, ¿verdad?, sino tres. Entonces, así pasa con nuestra alimentación y con nuestro cuerpo. No le invertimos a la salud. No invertimos un dinero. Bueno, no quiero invertir en medicamentos. Hoy nos conformamos con genéricos y no de patente. Hoy... ¿Son malos los genéricos? Sí. O sea, son de baja calidad los genéricos. ¿No recibiste una comisión de los laboratorios? No, no, de verdad. Nosotros decían, en la farmacia, cuando yo era niño, íbamos a la farmacia Sajonia, en la 4 Norte y la 10 Oriente, y te ponían los médicos, farmacia Sajonia. Sí. Y yo no pensaba en una comisión a los médicos, ¿no? Aunque haya sido... Ahorita que tocas esto, es farmacia de primera clase, de segunda, y medicamentos de mochada, que los vendían en los pueblitos. Hoy es lo que estamos consumiendo aquí. ¿Qué era una farmacia de primera? Lo que... La que tenía un farmacéutico ahí. Un farmacéutico de estudio. Que te preparaban con los laboteros ahí, la botica. Sí, en aquel entonces, pues, el médico era... Los granulados, los lagos. ...preparado, porque tenía que decir cuántos gramos tenía que llevar la medicina. O era un farmacéutico. Sí. Pero era un médico que indicaba cuánto debía llevar esa receta. Hoy en día es más práctico una tableta, pero te indicaba todo. O sea, realmente... Y con poco método científico en cuanto a instrumentos. Era clínico. O sea, ¿qué nos estamos metiendo en el cuerpo de comer? ¿Y qué nos estamos metiendo en el cuerpo para aliviar las enfermedades? Realmente, cuando ves toda la industria, decimos, creo que no debemos de tomar medicamento. Porque tiene muchas reacciones secundarias. Entonces, mejor no lo tomo. Se debe de tomar en espacios muy cortos, nada más. Entonces, como para mejorarte. Cuando yo era niño se usaban las sulfas. Las sulfas. Y a mí me daban unas fiebres por las anginas. Pero ellos me daban sulfas. Y al cabo de los años desaparecieron las sulfas y dijeron que eran malísimas. En triboformo para la diarrea. En triboformo para la diarrea. Y que las sulfas se cristalizan en los riñones, ¿no? Y un día, ¿te acuerdas que te hablé y te dije, los hombres no... Pero esto es de las mujeres nada más, ¿no? ¿Qué pasa? Es de todos, ¿no? Hijo. Sí, pero ha cambiado mucho y debemos tener mucho cuidado. Y entender qué me estoy metiendo. Pero entonces, ir a la farmacia y pedir las vitaminas fulanas o para el dolor de cabeza, el sedalmero, no sé cómo es esa cosa, o la aspirina, o qué sé yo. ¿Esto debe continuar o...? No. Luego ir al médico es más caro que la medicina. La autoprescripción es tremenda. Tú puedes llegar con tu médico y decir, no le voy a dar nada. Pero no lo aceptas. ¿Cómo te pagué 500 pesos? No me estás dando nada más que un comentario y cómo debo de cuidarme. Entonces, el médico dice, bueno, está bien, vitaminas. Antiguamente decías, ¿y mis vitaminas, doctor? Me dio el desinflamatorio y el antibiótico. ¿Y mis vitaminas? Si no te daba las vitaminas es porque no te había prescrito bien. Como que le faltó al doctor. Esto se ha cambiado. ¿Y la medicina alternativa, Víctor? La alternativa tiene su fundamento y tiene su por qué. Si entendemos por qué enfermamos, es porque salimos de equilibrio. Y hay un desequilibrio muy fuerte. O sea que la japonesa esta tenía razón. Digo, la coreana, la monja coreana tenía razón. Tú sales de un equilibrio, de un estado, y eso es lo que va a descompensar. Es como en la vida, manejas rápido. Los excesos te... Muchísimo, los excesos. Pero ya los entendimos cuando ya los pasamos, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo tenemos el mismo límite, ¿no? Eso es la cosa. Algo, yo me estoy proyectando aquí. Bueno, Víctor, Juan, muchas gracias. Ah, está bien. Tú de la salud. Como siempre, muchas gracias. Bueno, hoy no fue mucho análisis, pero fue breve y fue sustancioso. Nos veremos por aquí unos días más. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy amable. Los periodistas.